Ahora estamos en comunicación con Yolanda Park. Muy buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo estás vos, mi corazón, Yolanda? Contame, ¿cómo estás vos? Súper bien, Humberto. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Te mando un abrazo gigante. Súper bien. Súper bien, de verdad, te digo, súper bien. No, porque me estaban preocupados, porque andaba medio así preocupada, no sé si cuál era finalmente lo que ibas a hacer, pero al sentirte tan bien, me siento bien también. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Humberto, de verdad, le agradezco muchísimo la preocupación a tanta gente que se ocupó también de la situación, ¿verdad? Es verdad, yo renuncié al canal después de 17 años, pero bueno, lo hago muy convencida. Creo que hay que ir cerrando ciclos también, ¿verdad?, cuando sobre todo son muy largos, y animarse también a nuevos desafíos, ¿cómo no? Bueno, cuando dice el diario Canal 9 quiso recular, pero Yolanda Parr dijo, no, es realidad. Humberto, yo estoy todavía trabajando. Quizás ya después, cuando, yo estoy viniendo todavía al canal, ¿verdad?, porque bueno, el preaviso es de 30 días, como corresponde, entonces, bueno, como le dije a mis compañeros del canal, yo quiero que vengo todos los días con la misma energía, con la misma fuerza, y de verdad, le pongo todo lo mejor como si fuera el último día. En serio, estoy viniendo, quiero que este último mes sea el mejor de mis 17 años en el canal. Entonces, estoy segura, Humberto, que cuando termine ese un mes, nos vamos a poder sentar, a charlar, a tomar un café, y contarte algunas cositas más, seguramente. Pero nada, quiero que sea con mucha alegría, quiero que sea con buena onda, como fueron todos mis 17 años acá. Eso es muy contento, estoy muy, muy, muy feliz de escuchar, porque realmente vale la pena, vale la pena escucharte tan bien así. Estaba un poco preocupado, te reconozco, porque no sabía cómo andaba de espíritu Yolanda. Yo, 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 mi espíritu, Humberto, está impecable, pero no te digo ni siquiera para que vos estés tranquilo, porque sé que de verdad te preocupás por mí. De verdad, estoy súper bien, de verdad, estoy súper fuerte. Le conté a Maxito que mami le va a poder llevar al cole, que nunca en la vida pude, desde que está en el maternal, así que le dije que por lo menos unos meses le voy a poder llevar al cole, es más feliz de todo. Igual se preocupó un poco, me dijo, mami, igual vamos a poder seguir comprando cosas. Tú, tú, tranquilo, le dije, mami, todavía laburo, vamos a poder seguir comprando cosas. Entonces, te digo que estoy súper bien y lo encaro así, lo encaro así, Humberto, como una gran oportunidad también que me da la vida. Yo, si por ahí no me daba esta oportunidad de salir y de ponerme a prueba también en otros lugares, Humberto, es como que uno se queda, ¿verdad? Se estanca también. Entonces, lo tomo así, como una súper oportunidad. No te niego, Humberto, que así me corre alguito, ¿verdad? Porque son la mitad de mi vida, Humberto, pasé acá, ¿verdad? O sea, la verdad, es mi vida, es mi historia de vida, el SNT. Entonces, le amo yo a este canal, te consta, yo tuve un montón de ofertas siempre. Vos luego me hiciste unas cuantas, pero mi amor por el canal es inmenso, Humberto. Yo acá nací, yo acá vi, vi compañero fallecer, Humberto, imagínate. O sea, yo de ser la más chiquita del canal, pasé a ser una de las más viejitas ya ahora. Entonces, como varias generaciones que pasaron y por supuesto que me cuesta dejar, ¿cómo no? Sabes cómo es esto, ¿verdad? Que hay afecto, que haga pasillo acá para mí es una historia súper especial. Recuerdo gente, una película que pasa por mi cabeza, ¿verdad? Pero sí, hay momentos en que uno debe tomar decisiones y creo que este es el momento por lo que ahora sí, Humberto. Con alegría, con muchas ganas, con toda la disciplina como siempre, con mi mayor responsabilidad. Qué gusto, qué gusto escucharte. Un besote, Yolanda.